Hablamos ahora de la captura de Rodolfo Giovanni Sifuentes de 31 años. Este hombre trabajó como gerente general de una agencia bancaria ubicada en la zona 3 de la capital. Y según las investigaciones, de manera fraudulenta, a través de cedidos a largo plazo, logró adjudicarse 3 millones de quetzales. En el automóvil del sujeto, la policía encontró documentos que serán determinantes para demostrar su culpabilidad en los tribunales de justicia.